muy solicitado en todo el mundo. Increíble. Con nosotros, Iván Pineda. Un abrazo, mi gente. Antes que todo, antes que todo, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, con los jóvenes de este live. Gracias por estar aquí, gracias por sacarle tu tiempo para poder compartir con nosotros este tiempo. Iván, te invitamos, te invitamos, porque es un tema muy relacionado a lo sexual y en este live vamos a hablar de sexo. ¿Hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema. Más bien, el problema es no hablarlo. Ahí es donde está el problema. Por eso es que tenemos tantos problemas hoy, porque no lo hablamos. Repítelo, repítelo, repítelo. El problema que tenemos hoy con la sexualidad es que no lo hablamos. Es más, te lo voy a poner así. Hace 10 años hice un experimento con mi hijo y lo senté en mis piernas frente a la computadora colocamos Google y le dije a José, José, coloca la palabra sexo y dale enter. Y José, con su dedito, escribió sexo y le dio enter. Y Google tenía 479 millones de respuestas en 0,18 segundos. Dios mío, su cristo. 10 años después, volvimos a hacer el experimento. Ya mi hijo tiene 16 años. Eso fue el año pasado. Y volvimos, José, ok, vuelve a hacer lo mismo. Y Google ahora da casi mil millones de respuestas en 0,8 segundos. La pregunta es, la pregunta es. Cuando padres, cuando iglesia, cuando nadie quiere hablar de sexo, solamente Google tiene más de mil millones de respuestas en español para los muchachos. Dios mío. Yo pregunto, ¿cuántas de esas respuestas son de los pastores reconocidos, líderes espirituales? Bueno, yo debo reconocer algo. Yo debo reconocer que ha habido una preocupación en los últimos años por ser una respuesta a eso, ¿no? Debido a la falta de, bueno, a la gran cantidad de problemas que hemos tenido en esto, a la gran cantidad de consejería sin tener idea de lo que vamos a decir muchas veces los pastores. Solamente Biblia, pero no tenemos un conocimiento psicológico, fisiológico, incluso cómo resolver. Porque hay cosas que se resuelven espiritualmente, pero hay cosas que se resuelven médicamente, clínicamente. O sea, que no todos es un espíritu. O sea, que no son espíritus. Bueno, no, 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 no todos es un espíritu. No, no, escúchame, vean, escúchame. A mí, yo tengo entendido que cuando uno tiene situaciones, y lo he escuchado de los pastores con los patrimonios, cuando los patrimonios no tienen problemas sexuales, ayunen y oren mucho, ayunen y oren mucho, que Dios los va a ayudar. Mira, yo te voy a decir una cosa. No hay pecado sin colaboración. ¿Cómo así, pastor? Explícame eso. No hay pecado sin pecador. Guau, es verdad. Escuche, escuche bien. El pecado no es nada si no hay un pecador. Es verdad. Es verdad. O sea, el que le da fuerza al pecado es el pecador. No hay pecado sin colaboración. Iván, Iván, me nace una pregunta, entonces. Entonces, hay un dicho que dice, Dios ama al pecado, ama al pecador, pero no al pecado. Entonces. Eso no lo dice la Biblia. Pero es correcto, entonces. No, 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 no. Si más bien, ¿quieres que te lea un...? Hay textos en la Biblia que te asustan. Te voy a... Sí, hay textos en la Biblia que te asustan. Mira, te voy a mostrar uno que a mí me asusta. Y está en el Salmo 11. Y Dios dice que a sufre caerá sobre los pecadores. O sea, que estamos agarrados todos ahí, estamos cogidos todos ahí. Totalmente cogidos. Es más, ¿por qué estamos agarrados ahí? Porque Dios odia. No hay pecado sin pecador. Dios no exhibió en la cruz el pecado. Exhibió el cuerpo de Jesús ahí. No exhibió el pecado. Lo exhibió en una persona. Lo que hizo Cristo fue que cargó toda nuestra maldad en su cuerpo. Por eso lo destrozaron. ¿Por qué lo destrozaron? Porque Dios odia el pecado. Y al pecador también. Pero la cruz... ¡Madre! No, yo no puedo creer eso. Pero la cruz es el mayor símbolo de que Dios ama y odia al pecador al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque destruyó ahí el pecado que era nuestro. Pero... O sea, si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos sido nosotros los destrozados. Sí, Iván. Pero al mismo tiempo eso se convirtió en el instrumento de amor para acercarnos nuevamente a Dios. Y una pregunta, Iván. Para ti, tú que eres una persona entendida en este tipo de temas sexuales. Sí. Bueno, en esta obra, más o menos. Mira, para mí estarse quemando es dejarse llevar por tus pasiones. Estamos hablando... Y cuando hablo de pasiones, no hablo de pasiones deportivas. No estoy hablando de pasiones... Del fútbol o del gol. Estoy hablando... Aunque te voy a decir una cosa. Tú sabes que hay un pasaje en la Biblia donde Pablo compara el sexo con la gula. Y lo pone en el mismo símbolo. Que la misma pasión que te hace el desorden de la gula es la misma ansiedad que te puede llevar a pecar sexualmente. El problema es que nosotros señalamos... Lo que pasa es que hay personas que sustituyen. No, no, no. Yo no. Yo controlo mis pasiones porque yo no me acuesto con nadie. Pero pesas 280 kilos. Pero no puedes dejar el Coca-Cola y el café. Entonces, el problema es que estás sustituyendo una cosa por otra. Y si tú bajas... Es más, te voy a decir una cosa. A veces yo he visto personas que pesan mucho y de pronto pierden peso. Y tienen un cuerpo esbelto y espectacular. Y ahora se dedican a hacer con su cuerpo lo que antes no hacían porque eran pesaditos. Se dejan llevar por la lujuria. Que es el verdadero problema que estamos atacando. Como Rubik decía ahorita. Ese problema entre iniquidad y transgresión. O sea, el verdadero problema que estamos atacando no es sexo. El verdadero problema es lujuria. Ahora, yo te voy a decir... ¡Ahí está! El verdadero problema es lujuria. O sea, que el sexo en sí no es malo. El problema es la lujuria. Es más, voy a... Gracias por ponerlo ahí. El sexo no es malo. ¿Quién dijo que era malo? Escuchen bien. ¿Sabe por qué el sexo es bueno? ¿Por quién lo creó? Ah, bueno. Ya es otro tema. Pero el sexo... Gracias. Mira, gracias por tirar todo eso aquí y desnudarse aquí. Eso está chévere. Mira, pero el sexo es bueno por quién lo creó. Y el sexo no lo creó Apple, no lo creó Android, no lo creó Nike, no lo creó Adidas. Y el sexo fue idea de Dios. De Dios. Y aparece, de hecho, en el primer libro. Y una vez yo le pregunté al señor. Le dijo, le dijo... Escuchen lo que dijo. Le dijo fructificar. ¿Qué fruto das tú? Mango, pera, piña. Tú das hijo. Y para llegar a ese hijo necesitas sexo. Fruto, Marón, fruto. Ok. Multiplíquense. ¿Cómo te multiplica? ¿Te clonas? ¿Te sacas copias? ¿Qué haces? Sexo. Y llenen la tierra. ¿De qué? De muchachos. ¿Y cómo? Sexo. Sexo, sexo y sexo. Ahora, qué tremendo que las palabras anteriores dicen, y los bendijo Dios. Ah, ya va. Porque es en una relación de matrimonio. Por ejemplo, personas que me han preguntado, Iván, ¿tener relaciones sexuales se siente bien siendo soltero que siendo casado? Claro, tú sientes satisfacción. Pero hay una diferencia. El problema es que los solteros, sobre todo aquellos que aman a Dios, la culpa y la vergüenza se van a comer cualquier momentánea satisfacción que hayan tenido. Pero yo que estoy casado, ¿tú crees que yo salgo culpable de mi cuarto después de tener relaciones sexuales con mi esposa? ¡No! Ahora, por eso no es lo mismo que yo, como casado, me deje llevar por la pasión romántica con mi esposa, que un soltero se deje llevar por su pasión romántica porque él se va a quemar. En cambio, yo no. Yo estoy en pleno ejercicio de mi derecho como esposo de la sexualidad. Y una pregunta. ¿Existe la posibilidad que una pareja de novio que se bese no se queme? Mira, yo he visto personas, yo he visto de todo. Yo he visto parejas que no se besan durante su noviazgo. Yo quisiera hacerle... Es más, que literalmente dijeron cuando el pastor dijo, puede besar a la novio, fue literalmente la primera vez que lo besó. Y no lo hacían porque venían de hogares cristianos. De hecho, conozco gente que era... Venían quemados. Ya ellos venían... La vida los había quemado. Y cuando ellos se hicieron novios, que fue mi caso, yo no llegué cristiano a la película. Yo llegué mundano. O sea, ni el... Yo estaba peor que el diablo. Te me vas a dar un par de preguntas entonces por eso. Entonces, la cuestión es que... La cuestión es que estas personas tomaron una decisión porque ya nos cansamos de... Nosotros sabemos las consecuencias. No nos van a echar el cuento. Ya lo sabemos. Y yo no quiero construir una relación sobre algo con lo que sufrí tanto. ¡Wow! Por eso... Y aquí hay un concepto chévere. ¿Será lo mismo pureza que virginidad? ¡Ay! ¡Puede, espérate! Iván, Iván, espérate. Espérate. ¿Qué tú quieres haber dicho con esa pregunta? De que hay hermanas. Sí, porque tengo que hablar de la mujer en este caso. ¿O hermanos? Hay hermanas. Y hermanos, pero... Hay hermanos, en general. Ok, ok. Go. Para que no nos digan ustedes después de mí que sí o qué. Hay hermanos, hermanas, hombres y mujeres que... Las hermanas tienen su himen, vamos a hablar claro. Son vírgenes, pero no son puras. Exacto. Porque ellas no han tenido... Yo conozco personas vírgenes que no son puros y puros que no son vírgenes. ¡Wow! Conozco las dos personas. Yo no me casé virgen, pero me casé puro. Yo no me casé virgen, pero me casé puro. Sí. Y conozco personas... Yo lo voy a poner así. Estaba dando una... Una conferencia de sexualidad en una ciudad de La Mancha, en un país de La Mancha, para que nadie lo agarre que fue su ejemplo. Ajá. Y me recuerdo que al terminar, una muchacha se me acerca cuando todo el mundo se está yendo y me dice, hola, paz. Porque no dice el pastor, sino paz. Sí, paz. Hola, paz. Yo quiero saber una cosa. Yo quiero saber si yo sigo siendo virgen. Y yo, bueno, mi amor, yo soy terapeuta familiar, pero yo no soy ginecólogo. O sea, no sé por qué me estás preguntando esto a mí. O sea, tú tienes que preguntarle esto a otra persona. Y yo le dije, ¿tú por qué me estás preguntando esto? Y la chica... Me recuerdo que mi esposa y yo estábamos escuchando y ella nos dice, lo que pasa es que yo les voy a contar algo. Yo he tenido relaciones sexuales con mi novio, pero no de la manera tradicional, porque yo quiero seguir siendo virgen. Y yo, ya va, ya va, ya. Por otro lugar. O sea, que tú me estás hablando, y lo voy a llamar por su nombre, sexo anal. Por el patio. Por el camino. Por el camino. Por el camino. Exacto. Tal cual. Y yo le dije, explícame una cosa. ¿Y por qué si has tenido sexo anal y no has tenido sexo de manera natural? Ahora te hablo como terapeuta. Y me dice, es que yo quiero seguir siendo virgen. Y yo, ya va, ya va. O sea, imagínate que tú dejas a ese novio. Yo no estoy aquí con mi esposo y yo soy soltero. Y tú me vienes a decir este cuento a mí. ¿Qué crees que pienso yo de ti? ¿Que eres pura? ¿Que eres virgen? La virginidad, los límites los encuentras físicamente, pero la pureza está en toda tu vida. En lo que piensas, en lo que miras, en lo que haces. Y el problema es que para ti, aunque eres técnicamente virgen, eres impuramente fornicaria. Iván, Iván, una pregunta. ¿Y no será que hemos creado una cultura basada en... Tecnicismo. Tecnicismo. En tecnicismo. En tecnicismo. Porque tú dijiste ahorita, el imen es un tecnicismo. Pero yo te voy a decir una cosa. Ahorita estaban hablando algo bien interesante. Efesios 5.3 dice, ni aún esto se nombra entre ustedes. O sea, y dice específicamente, sobre inmoralidad sexual, ni aún lo hablen. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Cuando novio se quema. Sin besarse. Sin tocarse. Y sin enviarse partes de su cuerpo. Ajá. Antes. Dicen esto. Mira, cuando nos casemos, te voy a hacer esto. Te voy a hacer lo otro. Y te voy a agarrar por aquí. Y te voy a lanzar por allá. Y te voy a agarrar. Y te lanzo para allá. Entonces, yo te digo una cosa. En Venezuela decimos, ¿para qué arrugas si no vas a planchar? Y dos semanas después, no tienes ningún tipo de relación. Ah, pero ya te voy a decir una cosa. Ya tienes un conocimiento de lo que esa persona es. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué tener ese tipo de conversaciones? Y la palabra dice, estas conversaciones no le convienen a santos. Esa conversación no nos conviene tener. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a esto. Nos van a llevar a tener un problema. Y voy a hablar aquí de algo que es interesante. ¿Sabías que los novios que tienen relaciones sexuales no se terminan casando en más de un 78%? Cuando usted mete sexo en su relación de noviazgo, incluso algunas chicas creyendo en la trampa. De que con esto lo voy a amarrar. Él se va a quedar conmigo. Me va a amar más. No, 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 no. El 78% según las estadísticas, esas relaciones no se casarán. Y el 22% que sí se casan, no van a celebrar su quinto aniversario y van a sufrir de infidelidad. Esto no es juego. No, yo creo que no. Esos números están ahí. Esos números están allí. Entonces, esto no es juego. Ahora, mucha gente que nos estará mirando. Iván, ¿y qué pasa si nosotros fallamos? ¿Qué pasa si somos novios y nos amamos? Lamentablemente, como seres humanos, fallamos, caímos, nos dejamos llevar. Pero mira, Iván, en esa misma pregunta voy. Go. Yo te iba a decir ahorita, porque sucede que hay jóvenes que el temor, la verdad, va a sentirse mal teniendo relaciones sexuales ante el matrimonio. Pero hay esos jóvenes que no sienten nada. Ah, bueno, si tú no sientes nada es porque no te importa lo que Dios piensa. Y si no te importa lo que Dios piensa, es porque tú no has nacido de nuevo. Y entiendo por qué no te importe. Entonces, ok, para que te duelan las cosas de Dios, necesitas nacer de nuevo para que con esa naturaleza te duelan las cosas que a Dios no le gustan. Yo con la vieja naturaleza a mí no me importaba eso. No tenía nada que ver. Yo drogado me acostaba con mujeres, ni algunas ni me acordaba quiénes eran porque estaba totalmente drogado. Pero cristiano. Ah, no, las cosas cambiaron porque ahora, o sea, cuando yo comenzaba a cometer pecados siendo creyente, comencé a sentir cosas que no experimentaba cuando no lo era porque ahora tenía dolor. Ahora tenía esa sensación de que algo no está bien. De su ciencia, de culpa, de lo que dijeron, de que estoy errando al blanco. Entonces yo dije, brother, yo no quiero este sentimiento. Yo no quiero que, incluso muchas veces me recuerdo que me encontré con la oración de David, que vuelva a mí el gozo de tu salvación, porque eso es lo que uno pierde. Y hablarlo sin mío de tu camino. Exactamente. Entonces yo dije, no, 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 no. Yo no quiero recorrer este camino otra vez porque ya me lo sé bien. Iván, entonces sucedió lo siguiente. Una pareja de novios cristianos que se aman, tienen años guardándose. Pero tuvieron un momento de descuido, hubo fricción, el chispeo. Explotaron. Cayeron. Pero ellos aman a Dios y se aman y se sienten mal por lo que pasó. ¿Cómo se maneja eso? Necesitan urgentemente buscar a alguien que los mentoree. Eso no lo van a resolver ustedes solos. Dos personas que se aman, que se desean, no lo van a poder resolver en ustedes. Y no pongan la mentira. Ustedes no son Iron Man, no son Hulk. O sea, esto es de las cosas en las que se muestra más nuestra debilidad. Busca a alguien de confianza, a quien les puedan confesar esto y que les puedan dar seguimiento. Arrepiéntanse delante de Dios y comiencen a poner los bordes que no pusieron para poder ayudar a esto. Por ejemplo, cosas que hablaban. No hablar después de una hora. No, no, no. Por ejemplo, si estás teniendo relaciones sexuales y ya no quieres tener porque dijiste, mira, vamos a enserear esto. Yo creo que incluso en tu caso tú no deberías ni darte besos porque ya ustedes entienden cómo se encienden. Y de hecho, el pasado es que estamos hablando ahorita de... Ya tú sabes cuáles son los botones ya. Ya tú sabes cuáles son los botones. Pero tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces no me vengas con eso. Entonces mi mamá decía, Iván, cuídate mucho de los besos porque esto es como un edificio. Lo que se hace... Déjame anotar, déjame anotar eso. Un segundito que vamos a anotar una cuartucita aquí. Los solteros no sé por qué anotan anotar. Lo que se hace arriba se siente abajo. Y como decía Rubí, que ahorita yo no creo que tú pienses en Winnie Pooh cuando estás besando a una persona. Olvídame. Y si es la persona que te gusta. Ahora, es normal que sientas deseo sexual porque aquí voy. El sexo es bueno. No está mal que desees esa persona. No está mal que te sientas atraído sexualmente a esa persona. No está mal incluso que te llamen la atención su cuerpo. Eso es normal. Significa que tus hormonas están trabajando bien. O sea, que tienes que gustarme. Tienes que gustarme. Por supuesto. Déjame que lo interrumpa. Pastor, conozco un pastor. Conozco un pastor. Un poquito famoso. No voy a decir nombre. Pero él me identificó a mí una vez que muchas veces cuando él sentía tentaciones fuertes y su parte tenía una erección. Él agarraba una chancleta que aquí le dicen samuráis que son de hule. Ay, no. Y golpeaba. No. Uy, no. Y lo sometía con violencia. Uy, gracias a Dios. Es un método tan correcto. Porque no es normal que cuando... El problema... Bueno, si tiene el miembro morado es que me preocuparía. Porque entonces todo lo que está haciendo es para tener erecciones. Un miembro fue ledeísta. Un miembro fue ledeísta. Pero aquí yo voy a esto. Si tú sabes que eso te produce erecciones, deja de hacerlo. Porque las erecciones... Tú puedes decir que golpeen un día, pero en algún momento... Las hormonas sexuales te van a llevar a querer desahogarlas. A ver pornografía, etc. Por ejemplo, nosotros los hombres cada mañana que nos levantamos tenemos erecciones. Sí, claro. ¿Es normal? De hecho, los hombres pueden tener 19 erecciones en una noche. ¿Tú? No sabías de esto. Es que no me he dormido con un hombre. Y le voy a poner un dato. Y si no comen carne, sino solo vegetales, pueden multiplicarse por dos o tres. Está demostrado científicamente. Si usted se dedica a una dieta de vegetales... Esto es una cuestión. O sea... El órgano sexual... El órgano sexual masculino... El órgano sexual masculino necesita irrigación de sangre para producir la erección. Obviamente, alimentos cárnicos pueden ser un obstáculo para una mayor irrigación de sangre. Una dieta de vegetales... ¿Tú me estás viendo? Soy vegetaliano. Vamos a empezar a implementar... De hecho, hay varios documentales en Netflix donde hablan en dietas vegetarianas cómo esto ha afectado positivamente la sexualidad de atletas que cambiaron su dieta cárnica a dieta vegetal. Señores, no estamos en carne, no estamos en Don Miguel, no estamos en nada. Bueno, Daniel, Daniel, Daniel le fue bien. El brócoli. Iván, 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 para cerrar esta parte que ha sido increíble. Muchas gracias, ¿verdad? La gente está muy loca. Se van a seguir. Se van a seguir. Sigan a Iván Pirela. Ya hay mucha gente que te está siguiendo. Y que ¿dónde venden verduras? Iván, tú eres una persona que estudia mucho la proyección de la iglesia, hacia donde la iglesia se dirige. Es una pregunta seria, pero dentro de nuestro tema. Nosotros estamos viviendo el tiempo del internet, de las cosas, de la comunicación muy rápida. De la isma. ¿Verdad que sí? Y se ha creado una nueva forma de sostener relaciones sexuales, que es el sex cam. Claro. Es un fenómeno que se da en todas las áreas de la sociedad, incluyendo el área religiosa y las iglesias. O sea, ¿qué opinión mereces a ti como terapeuta familiar, como persona que conoce esos temas? Ese fenómeno que se está dando ahora. Ok. Yo creo que la maldad va a aumentar lo que dice la Biblia, lo que está profetizado. Entonces creo que vamos a encontrar nueve maneras de pecar, incluso que nadie se dé cuenta. Eso va a llegar a pasar. Ahora, yo diría esto. La cuestión es, ¿qué es más importante en tu vida? Porque esto es lo que yo he visto. Voy a hablar de mí. Cuando la presencia de Dios es más importante que mis impulsos sexuales, no hay manera de que esto gane porque mi opinión acerca de lo que Dios quiere para mí es más importante. El problema es cuando mis hambres, mis pasiones son más importantes que lo que Dios piensa. Y me han dicho, Iván, es que yo no puedo dejar de ver pornografía. ¿Y por qué no lees la Biblia? No, lo que pasa es que... Claro, papi, porque si tú agarras tu mente y la sumeré ahí... O sea, vuelvo al punto, no hay pecado sin colaboración. O pregúntale si él puede ver pornografía delante de su mamá y su papá. Por ejemplo, por ejemplo, no, te voy a decir una cosa. Con la misma energía, ver pornografía, usar fuerzas para ver pornografía, eso no va en neutro. Eso necesita una velocidad. Usa esa misma energía para buscar la presencia de Dios. Dice la Biblia, lo dice claramente. Juntamente con la tentación está la salida. El problema es que nosotros le comunicamos a Dios, Dios, tú eres bueno, pero me gusta más satisfacerme a mí que hacerte caso a ti. Dios mío, no, no digas eso, no. Cuando yo cambio la ecuación, es lo que decían ahorita, aunque haya dentro de mí que hay maldad, lo que dice Dios es más importante y yo voy a buscar la manera de morir, de huir, de quedar como un estúpido, lo que sea, pero es lo que Dios dice. El problema es que peleamos más por nuestras hambres internas que por la dignidad de Dios en nuestra vida. Entonces, si yo no peleo por la dignidad de Dios, entonces siempre me voy a dejar llevar. Pero cierro con esto. ¿Se puede acabar aquí o en tu mente? No, ¿se puede acabar aquí o en tu mente? Sí, se puede acabar. Yo estoy convencido de algo. El gran problema que realmente estamos enfrentando es soledad. ¿Soledad? Sí, soledad. Porque es muy bueno que el hombre esté solo. Y te voy a decir una cosa. El problema es cuando las personas tienen relaciones sexuales. Lo que están buscando es amor. No es la mera satisfacción. ¿Por qué lo veo? Por la frustración que produce después de no conectar con la persona que tuviste sexo. Entonces, tienes que buscar otra persona con la que conectar. Y aquí voy a poner un ejemplo. Los vacíos atraen vacíos. ¿Cómo así? Las personas vacías atraen personas vacías. Entonces, un vacío no puede llenar otro vacío. Eso no puede ocurrir. No, Iván. No, Iván. No. Ahora, cuando uno está lleno, yo no voy a buscar en una persona vacía algo porque yo tengo para dar. Yo, una persona llena. Es más, te voy a decir una cosa. Una persona llena no busca a una persona que lo llene. Y menos a una persona vacía. Está lleno. Busca, porque yo estoy lleno. Es más, cuando tú buscas a alguien, no es para que te llene. Es para que te complemente. No. Wow. Wow. Y si te va a complementar, ya no tienes que hacer todo el trabajo de llenarte. En cambio, aquí, todas estas personas que están vacías, están buscando que los llenen. Pero los seres humanos no llenamos seres humanos. Solo Dios puede llenar todo en todo. Cuando Dios nos llena, solamente necesitamos a alguien que nos complemente. Y cuando alguien nos complementa, entonces ahí, imagínate, dos personas llenas. No, no, no vamos a arruinar lo que nos dio la paz, porque tú no me das la paz. Yo no me casé con mi esposa porque ella me daba paz. Yo me casé porque tenía paz. Yo no me casé para que ella a mí me hiciera feliz. Me casé porque yo era feliz. Porque yo estoy lleno. Dios mío, Padre Celestial. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Iván, qué bendición, mi hermano. Qué bendición. Yo me siento bendecido. Bendecido. Yo también. Yo me siento bendecido. Yo sé que hay aproximadamente 2.400 personas aquí conectadas. Qué lindo. Esto que tú acabas de sembrar aquí va a producir buenos frutos en los próximos 10 años. En los matrimonios, en las familias. Las relaciones interpersonales que te gustan. Sí, sí. De verdad, mi hermano, muchísimas gracias. Para mí. Yo he hablado con varias personas. Ey, ey, ey. Lo voy a decir que tenés picante. Escucha, Iván. Escucha, Iván. Escucha. Escucha, he hablado, aunque me bloqueen de WhatsApp mañana y me bloqueen de Instagram, no me invitan más a sus iglesias. He hablado con varios pastores amigos míos. Le he hablado de Iván Pirela. Le dije, es tremendo. Saben muchísimo sobre sexo. Sobre sexo no nos interesa. Queremos gente que ponga a los jóvenes a hablar lengua y los tumbe al suelo, aunque que ellos sean en su mismo baño. Entonces, pastores. Pero vamos al marco nosotros y lo traemos. Vamos al marco nosotros y te vamos a traer Iván. Porque no. Estamos en todas las cosas. Vamos a traer. Es que se necesitan estos. ¿Tú estás rostro? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo hago público. Aquí le he hablado a gente de Iván y me dicen, no, ¿eso es para qué ser? Yo lo que quiero es gente que me saque demonios, que me ponga los muchachos a hablar de lengua. Pero te voy a decir, te voy a decir, hay un estudio, Félix y Rubinsky, donde yo participé que se hizo desde Canadá hasta Argentina en iglesias hispanas. Y mira, paradójicamente, 63% de los jóvenes dijeron que el lugar donde más quisieran hablar de sexo y aprender es la iglesia. Por encima de los padres y por encima de otras cosas. De la iglesia quisieran aprender de sexo. Obviamente el de los padres porque es incómodo que los padres te hablen. Pero que la iglesia sea el principal lugar donde ellos quieran que les hablen de sexo. Yo me he comenzado a dar cuenta. Cuanto más hablo de sexo, parece mentira, pero se quitan unas barreras para que la gente se pueda conectar verdaderamente a Dios. Hay mucha gente en culpa de cosas que no debería estar ya culpable y avergonzado. De cosas que Dios ya limpió y deslastró. Personas que hoy se están porque tuvieron relaciones sexuales, por lo que sea, que ya se descartan a sí mismos y que Dios no quiere saber nada de ellos. Y eso no es verdad. Entonces, el honor para mí es estar. Mándame, por favor, tu número de contacto. Lo tenía, pero ya no lo tengo. La pastora me está hablando, me está diciendo ahí, vamos a traer, tenemos que tener Iván aquí en República Dominicana. Y los dos mil y pico jóvenes que están aquí tienen que estar en ese evento. Si usted vive en Argentina, viaje para Dominicana. Iván, muchas gracias por tu tiempo. Para mí, mi gente, un honor para mí. Por favor, quédate unos minuticos que los seguidores te van a honrar en este momento. Por favor, déjenme la gracia a Iván. Díganme, Iván, Iván. Llévenme eso de traducirte, llévenme eso de traducirte. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Qué intervención! ¡Qué tiempo! Tú le llegaste a lo que Iván dijo. No, 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 no. Este live, mi hermano, mañana en YouTube, yo me voy a sentar a tomar nota de este live. Porque este live, este live, yo sabía que era lo que queríamos causar. Éramos lo que queríamos causar. Exactamente.